En lo que trae en el título, vamos a acabar la temporada de modo manager, a ver hasta dónde llegamos, yo creo que entrar en playoff es prácticamente imposible Y vamos a de luego a FUT Champions, sí el OPI, ¿FUT Champions en diciembre? Sí, sí, voy a dar FUT Champions, llevo sin jugar FUT Champions un mes y pico Me apetece, además habría algunos sobres de recompenses de esto de Rivals y no sé qué movides y tal Y me salió un jugador bastante interesante, que creo que os puede molar ver, así que vamos a jugar FUT Champions luego Un poquitín, ya jugué tres partidos, gané dos y perdí uno, así que bueno, vamos a dar ahí un poco a eso, ¿vale? Vamos a empezar por el modo manager, vamos a arrancar por el tremendo modo manager que tenemos aquí En el cual está muy jodido entrar en playoff, yo diría que imposible, ¿no? Tenemos ahora mismo 53 puntos y tal playoff en 61 Yo creo que tendríamos que ganar todos los partidos, son 42 jornales Queden 5 partidos, tendríamos que ganar todo, todo tendríamos que ganar ¡Grande, Saiti! ¡Gracias ahí! Por ese Prime, el primero de la noche, el Sevilla empató a unos con el Celta Sí, Yuka, sí, Yuka, Yuka Grande, gracias por ese Prime, Saiti, muchísimas gracias Así es, entonces bueno, vamos a acabar la temporada Jugamos de hecho ahora contra el Cartagena Que si os fijáis el Cartagena nos saca una porra de puntos Está tercero luchando por entrar en ascenso directo Vamos a intentar meter y mano, va a estar complicado Pero hay que... hay que intentarlo, gente, hay que intentarlo A ver qué podemos hacer Y vamos para allá, venga Empezamos con la movida, empezamos con el manager Episodio número 4 Bueno, este iba a ser corto porque os digo, vamos a dejarlo justo al acabar la temporada Jugamos... jugamos de azul Jugamos de segunda equipación Que no lo entiendo muy bien, la verdad Porque podríamos, yo creo, jugar perfectamente de rojo y blanco Jugando ellos de negro, pero no digo nada No... res, viva la lucha de la clase obrera ¡Grande, Saiti! Grande ahí, esa clase obrera, Gallu ¿Qué pasa, FSR? Elon, 2023, caerá la paternidad Lo que sí que sé que va a caer ya la noche Eso seguro La noche va a caer Día tras día Ahora bien, eso ya de la paternidad no lo tengo yo tan claro Eso habrá que ver cómo evoluciona Sarina Por dónde respiras Sarina Por dónde se mueve Si tengo que regatear para aquí o regatear para allá Bueno, feliz año, todavía no Que todavía notamos Puede ser que mañana Putin aprieta el botón Y no llegue el 2023 Igual dice Putin Hasta aquí llego Pum, aprieta el botón Y volamos por los aires O sea que, feliz año cuando sea día uno Mientras tanto, miau Vaya meneo que nos está pegando el Cartagena Que por cierto, el Cartagena en la vida real Desvinculó a Tejera hoy Creo que fue hoy, hoy o ayer Quedó libre para marchar, para tomar por culo De hecho, va para no sé qué liga por ahí Chunga Uf, qué mal se ve El radar, me refiero ahí abajo El radar se ve de pena Bien, buen corte, vamos Vaya pase de mis cojones Mira este video, asterisco, asterisco, asterisco ¿Qué va? El COVID me ha puteado la noche vieja Bueno, yo tengo a Sara Con un catarro de la Virgen Catarro, eh No... ¿Qué haz? Sacando con la cabeza el memo ¿Qué fae? De momento no oye COVID Prueba Vaya mierda de tiro, manín Me cago en hasta en la puta 80 de media para eso, eh 80 de media para eso Descanso 0-0 Tenemos a Velázquez con amarilla Guajín, la mierda esta Me notificó 10 minutos tarde Bueno, no pasó nada, Manu No te perdiste nada Solo estuvimos charlando un pelín Y este y el primer partido O sea que no te perdiste nada Puede estar chill Puede estar chill ¿Quién tiene el balón? ¿Ellos o nosotros? Nosotros Nosotros ¿Qué fae es ahí, bamba? Nah, intenté tirar, pero... Está jodido, eh Voy a quitar a Velázquez que tiene amarilla Y mi Edito me da, eh Mi Edito me da, mi Velázquez con amarilla Esto notifica cuando os salgo de los cojones Por eso os digo que me sigáis en Twitter y en Instagram Que siempre lo pongo justo al empezar Justo al empezar lo pongo Siempre Una historia y un tuit Joder, así no tenéis ningún tipo de... De tal Un saludo pa' Martín Sarasa De parte de Pelayo Campeones Campeones Oe, oe, oe Pa' Martín Saludo, saludo Nah, tío Vaya como se cierra el Cartagena, tío ¿Qué pasa, Ale? Muy buenas Y el Discord también avisa siempre Uniros al Discord Claro No os unís al Discord Vamos, mira qué contra más guapa Mira qué contra más guapa, tío Corta, venga, tira Corre, Vega, corre, Vega Corre, Vega, corre, Vega Corre, Vega ¡Hostia la su puta madre, guacho! Oh, fuck, tío Qué putada Vamos a quitar a Velázquez Vamos a intentar meter un poco de velocidad ahí Vamos a meter al Messi Catarí Cago en la mar, macho Tenemos al Cristo aquí Cago en la puta Vaya ocasión, chaval Vaya ocasión Voy a meter a Diego por Cote Que tal provee, hombre, un poco cansado Y a Rivera Por Grajera ¿Este año fuiste a la misa del Gallo? No, yo no voy a nada de eso Yo trabajo Que pasa, Mel Que pasa, Guajín Vamos, vamos, vamos Hay que meter un gol Hay que meter un gol Si conseguimos ganar este partido Aparte de Jodey El ascenso al Cartagena Podemos Tener una media chance De algo Vamos, Vega Vamos, Vega Dimitri Vegas Cachopo o Vega Nada, eh Cachopo o Vega Nada, gente El lopi Te cuenta un chiste Y me dices, ¿qué opinas? Tú, dai, dai Dai, dai al chiste Mierda Los boles negres son ellos Joder A ver, vamos a quitar también a A Pedro Vamos a meter a Zarfino A Kefure Y vamos a meter a Carrillo Carrillo por Guacho Y pasamos a A Cristo arriba Eso es Vamos, vamos Buena contra Buena contra Buena contra Vamos, vamos, vamos Vamos a FIF No, pero Tío Joder De verdad, eh De verdad Jueguín, hijo De verdad, eh Que haga lo de Cortar el tal Para entrar al partido Y que Y que el jugador No me dé No se mueva Y haga lo que se haga De los cojones La última va a ser esta, eh A ver si me deja Tirar un desmarque Con Vega Y meter un balón en largo Si no sale Ni controla Un puto balón Tenemos lo que merecemos Me cago en su puta madre Tarjeta amarilla Pamuyait Fuá Falta peligrosa Fuera de tiempo Falta peligrosa Doble palo Doble puto palo De Cartagena En la última, tío Doctor Desde que volví De ese pueblo de Cádiz Tengo diarrea Barbate Cada cinco minutos Yo igual soy muy corto Estuve y no lunteando Ay, la Virgen María No daré rueda de prensa Nos queden cuatro partidos 12 puntos Hay que hacer, eh El primo de Rodri Fáez Se ha metido dos goles En propio contra el Liverpool Y quién es el primo De Rodri Fáez Exactamente Pues no lo conozco yo No sé quién es De quién me estás hablando Cargo de seleccionador De Finlandia La tal Quiero recordarte Que el previo de cesión de Cristo Está a punto de finalizar Pero si no deja hacer nada ¿Qué puedo hacer yo Para retener a Cristo? Nada ¿Qué pasa, Iago? No puedo hacer nada ¿Qué coño me dices? Si no puedo hacer nada A ver los juveniles ¿Qué? Subiendo Cinco de pierna mala Estoy guajín Bueno, de momento Voy a ponerte en equilibrio No Rendimiento defensivo Ay, que tienes media Subiendo Cinco de filigranes Bien, guajín El rendimiento defensivo No luques ni al pie, eh Bueno, voy a ponerte equilibrado Venga Rojas subiendo Estoy tiendo todo al máximo Subiendo Subiendo Venga El central del Leicester Que se llama Faes Ah, vale, vale, vale Muchas gracias Bien, guajín Bien Ha sido un mal resultado Tranqui, guachi Tranqui Tuviste una Tiraste fuera No pasa nada ¿Qué pasa, Sam? Es lo que compré ¿Tienes la camiseta de CR En el Nasar? ¿Ya fichó? No, no creo que Delegar negociación Cesión normal Por dos años No creo que compre No De hecho no tengo No tengo ninguna camiseta de Cristiano Creo Ah, sí, de la Juve La de la Juve tengo Vamos contra el Huesca De momento Va el Madrid Empate contra el Valladolid Che, ¿por qué Lewandowski Jugará mañana Si lo expulsaron En el último partido de Liga? Porque entra una Movida cautelar O no sé qué rollo Porque y el Barça En resumen Eso solo y pasa Al Barça o al Madrid Si y el Sporting O el Celta O el Valladolid O la Real Sociedad No juega Pero y el Madrid Y el Barça La Leti Y toda esta peña Ahí sí juega A la gol de Carrillo De córner Tócame la polla Óscar Resipra en dos meses Vamos Ah, vale, vale, vale Guille Vale, vale, vale Y la tira afuera Cote Ey Grande Cerre está terminando Su carrera de forma lamentable Su ego y Avarice Lo están dejando bastante mal Yo si fuese Cristiano Me bajaba un poco Los pantalones Y decía ahí al Madrid Por favor Dejadme acabar el año Con vosotros Si fuese Cristiano yo, ¿eh? Bueno, ni siquiera Cristiano El representante de Cristiano Joder Kinge sí que corre tanto Joder Va a correr tanto como Vega Puta madre El calvo es Y Kinge Central derecho Dorsal número 15 Blasco Ya es oficial lo del Nasar No jodas Ya es oficial 100% Menuda tristeza ¿Qué fue de Yucatelú? ¿Fumaste? ¿Lo vendimos? ¿Lo vendimos en el mercado inicial? ¿Lo vendimos? ¿Por dos millones? Tío, de verdad, ¿eh? La puta que te parió Vaya pase Daslo por atrás el pase, chaval Bien, Guille Ponla No me toques la polla La talegada que cobrará Claro Si yo fuese Cristiano Me iría a la Almería Para ganar algún partido Fuera casa No, hombre, no, joder Pero al final, tío Hubieseis eso Hables con talo Oye, mira Para el Madrid Va, tío No me jodas, oh Pero ¿Cómo puede ser Que me metan goles por nada? Madre mía Si te han reventado físicamente El Miguel Es y Kinge Si te han muerto Ah, chaval Yo es que de verdad, eh Lo de la CPU no lo entiendo, eh El lado oscuro Mira, mira Mira el cachufrente ese Que no pasa un puto balón Es el stream No No, no, si Yo lo estoy viendo Está bien Venga, venga, venga Joder, si es que Siempre tan solos Nada, va a pitar Tócame la polla Hermano Qué batacazo de temporada, ¿no? Pues sí, macho Mira, 34% de posesión, eh Y no hay más Y lo cojonudo Y que jugamos con cuatro medio centros Cuatro Un, dos, tres, cuatro Cuatro Le jode mucho más Le da a CR Que a Messi Vamos a ver CR Y mayor que Messi Puta madre Qué paradón Hombre, Messi Y es mejor Está claro que es mejor Cristiano Ronaldo Lo que más usaba Para compensar la diferencia Era el físico Madre mía, mira Qué mato ahí Tienes cinco de skills, tío Hace el regate rápido No puedo con esto, eh El Miguel del Huesca Está muerto Está muerto un vida Y corre Mira Cagón, Dios Mando aquí la pasa a Pedro Y mira dónde la pasa, chaval Buf Y esto no ya todavía El FUT Champions Estoy chinando con la CPU Y al palo y gol Pues nada A tomar por culo A tomar por culo Estoy de coña gitana Y esto Tres goles Con tres tiros Al palo y gol, eh Hombre De lo que yo vi Sí, Mel De lo que yo vi Sí Nada, ya estamos Ya no hay opciones De playoff ya Imposible Queden tres partidos Nueve puntos Bueno, sí Tendríamos que ganar todos Y ba, na, na Olvídate Nos quedamos sin playoff, amigos Nos quedamos sin playoff Y es lo que hay Bueno, tenemos Cedio a Estigayu Para la temporada Que bien, dos años Que a ver si mejora algo Vaya basura, tío Vaya basura, eh De verdad Les simulaciones esto Y de traca, tío De jodida traca Y ahora que no tenemos opciones De entrar A que ganamos todos los partidos El Gigi está hundido Con lo de CR Por Bueno, ya verdad Gigi del United Pero El problema, ¿qué coño pasó En el United? Mira, ¿ves? Ahora, ahora ganamos Ya verás Es que ahora ganamos, fijo Ah, nada Y queda ahí tiempo A la plantilla Está claro Y el año uno Del proyecto de Orlegui Pero ¿Sabes? Me jode Porque invertimos Ilusionamos A la ciudad Venga, tío Venga, tío Era el segundo Venga, tío Dike sin playoff Sí Sí, sí Nos quedamos sin playoff Gente Nos quedamos sin playoff Nos quedamos sin playoff Amigos Elo, os vamos a humillar En dos semanas Ah, Mel 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 Deja los porros Te lo tengo dicho Te lo tengo dicho Que dejes los canutos El opidimisión Cabrones ¿Qué queréis que haga? ¿Qué queréis que haga? ¿Qué queréis que haga? A ver Si la perdió Estilla No te digo yo Que la perdió Si es que Entro Y ya la perdieron Entro Y ya la perdieron Ojo que salió arriba En el marcador Que Ochoa piensa retirarse No jodas Salió En serio No lo vi, eh Salió Hostia Nos quedamos sin portero Tírate, hombre Deja que te arrolle Deja que te arrolle Y he penalti No saltes ¿Para qué saltes, hombre? Dejes que te meta una hostia Como un templo Y he penalti Y ya está José Alberto dando cátedra Está Cristo en banda Sí, lo tengo puesto De media punta Por la derecha Para que entre el remate Desde la banda Senté al Al Messi-Catari Este partido de momento Vamos ganando Pero Por ejemplo Desde que vino Santos Tiene un ratio de goles Y asistencias De la hostia ¿Ves? 2-0 Venga, este está ganado Este está ganado Este partido Hostia Como se me retire el memo Estamos jodeos A ver Pero este es un normal ¿Qué quiere el Nilsson? ¿Qué quiere es? ¿Qué quiere es? Si te saqué de la pobreza Y de la miseria Estás sin equipo Informes sobre Sobre Hugo Novoa ¿Quién es, tí? Ah, vale Estos son unos Que taben ahí Que puse que los ojeara Sí Varios jugadores interesantes Para el año Para el año siguiente Sí, 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 sí Sí, sí Son varios jugadores interesantes Que pueden venirnos bien Para la próxima temporada Chil, chil Chil Eso y es para la próxima temporada Contra el Málaga Ahí se va el juvenil Esti Cediu Estupendo Teco Gomis Para el Umbra Y un árbol de navidad El escudo Qué guapo Qué guapo Hugo Novoa Es canterano De un equipo De segunda B Bueno, pues No sé por qué Tango lo hay Elo Ojea Telles Telles Málaga Natamos décimos ahí Y ni para arriba Ni para abajo Ni para arriba Ni para abajo Gente A ver si por lo menos Ganamos estos dos Que queden Chat de jugador A ver, qué pasa Qué pasa A ver Cote Hola jefe Perdona Tal, tal, tal Tranqui, gallo Tranqui Tranqui, gallo Cote Sé que estamos jodidos Vamos a dar una rueda de prensa Ser del Sporting Y ser burgués Caro, caro Xavi Muy buenas Elo, tenía dos opciones Responder a la que me gusta O entrar en tu directo Y aquí estoy Grande, Joe Joez Grande Una sabia decisión ¿Cómo afronta tu equipo Los partidos? Saltarán al campo Y se divertirán Espero que ganemos No hay que fijarse En los números Tenemos el equipo chinao La moral del equipo Está en la puta mierda Estos guajinos Que ellos pasan Están chinaos Bueno, no pasa nada No pasa nada Chicos No pasa nada Ganaremos Venga Vamos allá ¿Por qué se quiere retirar El memo, Choa? Me estáis jodiendo, eh Como se me retira el memo Eh, que fue jugando Villalba Si tiene cláusula del miedo Villalba Que fue jugando Villalba Que fue jugando Villalba Nos tiene que pagar el Málaga El Málaga a pagar A pagar el Málaga El Málaga a pagar, eh Mira que encerrona Tienen ahí montada El Málaga, chaval Eh, a pagar A pagar el Málaga Si, oh Si, oh Si, oh Va, Guille, va Si, hombre Si, hombre Mira que pie acaba de sacar Ese pavo ahí Pues si no se lo cree ni él El pie que acaba de sacar El defensa Tranqui, Frank Tranqui, tranqui Tranqui, Frank Tranqui, Frank Tranqui Que estás jugando con cláusula del miedo, eh Vamos, Cristo Búscala, Pedro Y pega ya, Santos Tócame los cojones, tío Tócame los cojones Que ya defendemos hasta nosotros Ey, la puta su madre El 3 de enero Rayo Sport Sporting Rayo En el templo Cuidado Cuidado, eh Cuidado A ver qué pasa ahí Hombre, lo normal sería que ganara el Rayo Lo normal Vamos Vamos Vega Sí Sí Joder, bien Dirás Claro, claro, claro Al partido de Copa Claro que vamos Por supuesto 3 de enero De putuchilo Guapísimo Además ya me escribió Trejo Que si iba a ir y tal Va a darme la camiseta Dijo que me daba la camiseta De sí partido De recuerdo Dije, vale Así que sí, sí Habrá que ir y hacer un vídeo ¿O qué? Habrá que ir ¿O qué sé? Vamos, guachi Con amarilla, Santos Yo he clavado una hostia a uno o algo Bueno, 2-0 Bien Bien, joder, bien Por lo menos cerramos la temporada Como hay que cerrarla ¿Entiendes? Dando la cara Vamos a hacer cambios Voy a quitar a Santos Paso Cristo arriba Vamos a meter a Fiff Vamos a meter a Carrillo Mira, voy a meter a Noel Ya que está aquí Vamos a meter también a Gio Y voy a meter a A Diego Venga Cuando se hagan todos los cambios Finalizo la movida A ver ¡Buf! ¡Qué golazo, guajín! A la putísima escuadra Sí, señor Sí me gusta ¿Y el blog del obvio ¿Qué pasa? Si subo lo mañana Ya lo dije No vos lo dije Que lo subía mañana 4-0 Mira, marcó Noel Corzo Corzo, mira Marcó Noel En el 84 Como te meten Como te meten Como te meten unos funcos De los cojones Vamos a orden Que no vuelvan a dejar Entrar el campo No, no, no No metió Le explicamos bien al Málaga Oficial lo del bicho Ya, ya lo estaban comentando por aquí Shano, bienvenido La verdad que, bueno Mira, pues apretemos un poco La clasificación al Málaga Metímonos ahí detrás Pasa que, claro El, el El Ibar 67 Bueno, a ver si podemos hacer 63 Y Las Palmas Iba líder Y está fuera de playoff Vaya desinflada de las palmas ¿Eh? Cuidado con las palmas Mira, contra el Tenerife además Hostia No dependerá las palmas de nosotros Para entrar en playoff No Las palmas se quedan fuera de playoff Chaval ya Matemáticamente Increíble Increíble Tíos Vaya desinflada Bueno, vamos a cambiar la alineación Van a jugar Todos los que no jugaron A lo largo de la temporada ¿Vale? Vamos a dar minutos a Tola Peñuca Va a jugar Noel Va a jugar a FIF Va a jugar Carrillo Va a jugar Gio Va a jugar también Rive El Cali Va a jugar Insua Y la Keiponeta Hay que convocar a la Keiponeta Bueno, puedo poner a Keipo aquí Y a FIF arriba A FIF de 9, venga Y Nacho Méndez Voy con Bocalu por Por, por, por Por Josín Por Josín Grajera Y Nilsson por Nadie Bueno, Nilsson por eso ¡Grande! Viti Grande De... Ay, tenemos al Yargo aquí Joder Cago en la mar Tenemos al Yargo aquí Hombre, veo la difícil, gente Veo la difícil ¿Qué queréis que os diga? Veo la complicada La realidad y esa Pero Bueno Que se yo Venga, vamos a salir Con los menos habituales Gente, este partido Va, simulación rápida Y que sea lo que tenga que ser Contra el Tenerife 4-1 Ya está ¿Qué marco de los nuestros? Jordan Carrillo Empezó marcando Y paró un penalti Pichu Cuellar ¿Qué pasó en el Tartiere? No sé No sé qué pasó Que vendieron muchos entrades Para Copa, ¿no? Grande, eh Por ese prime Inviti, 19 meses Bueno, pues acabamos la temporada Ah, tíos Oferta retirada de China Informe sobre el filial A ver Bueno, nada El filial Vamos a dejarlo ahí Hasta la temporada siguiente No lo miró Tenemos el ojeador aquí A ver Si nos encontró algo decente Nos encontró A Ignacio Cornejo Que no sé si será bueno o no Pero bueno 120.000 110.000 3.75 Este Esteban Navarrete Voy a ficharlo Aunque no tenga mucha proyección ahí Tiene un valor interesante Vamos a dejarlos ahí Y nos dan 15 millones de euros, eh 15 millones de euros Por acabar la temporada tal Joaquín Nilsson quiere un traspaso Bueno, y a mí me la pela A ver, Cote ¿Qué pasa? Tenemos manager del mes Ahí lo tenéis Al Cuco Ziganda Manager del mes A ver qué pasa por aquí Chat del jugador Cote Jefe, queridarte las gracias Supongo que me la jugué Grande, Cote Grande Cuando viniste a Victoria Te vi Y te llevo siguiendo en Youtube Mucho tiempo Me alegro de verte en Twitch Grande El Ronaldo El Ronaldo cobrado más mientras tú lees esto Que tú en 5 vidas No, no, está claro Eso está claro Es si pela los conejos, sí Shashua, jugador del mes de mayo Actualización del ojeador Llegamos al final A ver, a ver Realista Salió ahí Trofeo No lo veis, eh Sale ahí Trofeo realista Cristo González Ha llegado a su fin Adán Castillo Vuelve Gaspi Campos Vuelve Cristian Joel Vuelve Fran Villalba Vuelve Pelayo Morilla Vuelve Block Vuelve Varán Vuelve Álvaro Santa María Vuelve Y tenemos al ojeador Que nos encontró Más guajinos Que a lo mejor son interesantes O a lo mejor no Domingo Navarrete Joan González Márquez Cuidado, eh Manuel Márquez Igual de pariente del mítico, eh Borja Silva Y nada más Bueno Y ahora tenemos que preparar La siguiente temporada, eh Guajinos A ver qué nos dicen aquí Pues nada Que estamos parante Vaya chilena que metiste con Vini de rigurosa coña Vaya golazo, eh No se lo cree absolutamente nadie Ese gol que metimos ahí En FUT Champions Este año primera Hombre, este año ya tenemos Un bloque Ya tenemos Sabes Ya conocemos a los jugadores Ya hicimos un poco De lo que viene siendo Personalizar esa plantilla, ¿no? Y bueno, pues A ver Ahora tenemos Mercato Tenemos Mercato Para gestionar Eso era en clasificatorio Sí, 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 sí Sí, señor Bueno, ahí se va Ahí se va el coruño Ficha el bicho Si no, no quiere Está sin equipo Y no quiere venir Igual se retiro ya Bueno, vamos a coger El que más dinero dé Como siempre Total Nos da exactamente igual Porque Nunca llegamos a ningún lado Eh... Personalizar club No, no, esto nada Copa Interacción Europea Información sobre el mercado Y ahora, mira Tenemos aquí El marronazo Que ye Esto Perdón, esto no Aquí Hostia, el pichu sigue Oh Pichu aguanta, joder Se retira al final de la temporada El pichu Bueno, pues ya está Memo Pichu Y Cuba A Block Lo volvemos a ceder Tenemos a Bruno aquí Que se unirá al Bijang Boys Insua lo mismo Castillo Este se va a quedar El Cali Se retira a final de temporada Nilsson Lo tenemos en transferibles Porque de Tachinau Tenemos a Bamba Tenemos a Paul Gio Rivera Varane Bueno, habrá que ver Qué hacemos con esta gente Habrá que Bueno, yo creo que a Zarfino Igual lo vendemos Porque es que Varane ya está ahí ¿Sabes? Varane ya está ahí Entonces Allí vamos a intentar Sacar algo por él Pedrín se queda Joselín Gaspi se va a quedar El equipo Gaspi lo único que necesito Lo de siempre Que seas MCO Da, si se me han Chupado Nacho Méndez Que lo tenemos aquí también Vamos a poner ahí también De hecho que sea MCO MCD Estoy guajeo No, MCO MCO porque si no De MCD Tiene menos cuerpo que Jordan Gomis Que te hace Diu Velázquez que se queda Keipo que se queda Fran Villarba Que volvió Habrá que ver Qué hacemos con él Morilla Que vamos a Renovalu Y Añadir los cedibles Mientras tanto Vamos a poner ahí En el desarrollo Que sea MCO A ver si Si gusta Yo no le gusta Trabanco Que te hace Diu Afif Que sigue aquí Estiquelo El entrenamiento De ser MCO Pasó toda la temporada Y no cambió 37 semanas Y quedan Vale, vale Noel Vega Santos Milovanovich Que va a salir Cediu Y Noel Voy a sacar Lucediu También Voy a sacar Lucediu A Noel Necesitamos Que juegue Por ahí Y Santa María También lo voy a sacar Cediu Y Milovanovich Hay que Haber que fichar Delanteros O tirar de la cantera Eso vamos a ir viéndolo Eso hay que ir viéndolo A ver Lopi ¿Cómo es eso De que os vais a librar De Hitor? No, no hay que renovarlo No me joder Que nos estamos contentos Con él No, ya, ya Ya, 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 ya Ya, ya Ya, ya Se lo oyó Se lo oyó Cambiamos de posición 56 de media Pasa a 56 de media Se quedó como estaba Este ya no puede subir Más pierna mala Vamos a subir filigranes Este ¿Qué está haciendo? Nada Nada No estás haciendo nada Mirad para ella Dios Subir, subir Alto, alto Tú, Gallu Filigranes Hombre, que te falta Que no sabes hacer una bicicleta Coño, y es MCO Subir Cambiamos aquí MCD Venga, esa pierna mala El cornejo Es tiqueo Cuidado Cuidado Defensa central Y tiene más de regate Que de defensa No pasa nada No pasa nada Defensa central Pero tiene más de regate Que de defensa Este pavo No será Pivot No será Medio centro defensivo Agilidad Pase corto Yo creo que este va a ser Medio centro defensivo Gente ¿Cómo lo veis? Yo creo que va a ser un buen Medio centro defensivo Este pavo Sí MCD Sí, sí ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo vas en liga? Pues no entramos en playoff No entramos en playoff Gente, lo siento Sé que os defraudé Lo siento de verdad Pero no entramos en playoff De aquí va a haber que subir alguno Este con 67 Cuidado Es que este no se encaja ya en el primer equipo Con 15 años ¡Grande enfermero! ¡Grande! ¡Grande! Vale A ver si sí De hecho voy a sortear Tres camisetes Aquí, eh Para suscriptores Un placer volver a verte Espero que pueda Os quedará el día de copa palo De la camiseta Ok Voy a sortear aquí Tres camisetes Y voy a sortear Otra en Instagram Y otra en Twitter Pero bueno Para Reyes Va a ser los sorteos De Instagram y Twitter ¿Vale? Sí, sí Fue para había Fue para había Bueno, este pibe Yo diría que con Con estos números Estás un poco acabado ¿Eh, Guajín? 71, 75 74, 80 Va a haber que hacer una limpia aquí Me parece a mí Pero bueno Pero bueno En fin Esto nos espera Para la próxima temporada Autoguardamos y salimos Y ahora vamos a lo interesante Y vamos a cagarnos En la puta madre Vamos a cambiar un poco de todo Vamos a cambiar el título Último FUT Champions De 2022